Inferno Quiero darte un regalo Una vida con mucho bueno y poco malo Un caballo aunque sea de palo Si nos queremos vamos a comprobarlo Si te apetece hacerlo, halo Sabes que no tengo dinero pero tengo algo Por mi cariño, dice que yo valgo Quiero llamarla y dice que no tiene saldo Es mentirosa de nacimiento Ella me miente y yo le miento Tan mala que no tiene sentimiento Y tan bonita con su pelo al viento Ya no sé dónde vamos a parar Ya me tienes loco Anda por la calle y sabe que va a dejar Muchos corazones rotos Tanto tiempo viendo tu boca sonreír Con tus labios rojos Tanto tiempo buscando hacerte feliz Porque te quiero un poco Tanto tiempo evitando que sufras Y todo es por ti Ahora solo dime tú qué busca Que lo voy a conseguir Y es por eso que hoy os quiero Que hoy os quiero Y es por eso que hoy os quiero Hoy os quiero darte un regalo Una vida con mucho bueno y poco malo Un caballo aunque sea de palo Si nos queremos vamos a comprobarlo Si te apetece hacerlo, halo Sabes que no tengo dinero pero tengo algo Por mi cariño, dice que yo valgo Quiero llamarla y dice que no tiene saldo Quiero llamarla y dice que no tiene saldo Hoy os quiero darte un regalo Una vida con mucho bueno y poco malo Un caballo aunque sea de palo Si nos queremos vamos a comprobarlo Si te apetece hacerlo, halo Sabes que no tengo dinero pero tengo algo Por mi cariño, dice que yo valgo Quiero llamarla y dice que no tiene saldo Con mucho bueno y dice que no tiene saldo Con mucho bueno y dice que no tiene saldo Gracias por ver el video